Son pocos los automóviles que se vuelven emblemáticos siendo parte de una serie de televisión, siendo casi tan famosos como sus protagonistas, tal es el caso del Monster Coach, el auto de la serie de televisión La Familia Monster. Este vehículo fue construido en base a un automóvil Barris Custons y fue Rick Dean quien basado en un dibujo el diseñador Tom Daniels lo construyó y le dio ese particular aspecto, añadió 10 cuernos de aire y esas luces en forma de faroles. El coche poseía un motor de 289 AC Cobra con una transmisión manual de tres velocidades, construido con pistones de alta compresión, 10 carburadores cromados con un conjunto de cabeceras de carreras Bobby Bar, lo que lo hacía una bestia terrorífica tanto en su aspecto como en su interior. Este automóvil apareció en más de 20 episodios a lo largo de dos años de emisión de la serie y también fue visto en la película Monster Go Home, además de formar parte de los juguetes de los niños al fabricarse un modelo a escala de este singular auto. Y así como todo lo relacionado con esta genial serie, este auto se volvió un ícono en los autos de la televisión, siendo recordado como el auto familiar, porque claro, estaba también el auto de carreras Drágula, pero esa es otra historia. Pero ahora me interesa saber tu opinión, ¿viste la familia Monster de Chico? Y si es así déjame tu comentario y si este video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.